Porque mi Cuba está de fiesta y conectada en modo verano. La Brigada de Instructores de Arte José Martí invita a todo nuestro pueblo a disfrutar del verano 2024. Serán varias las ofertas que estarán preparadas desde todas las comunidades, casas de cultura, escuelas, zonas del planturquino, comunidades en transformación, el barrio de forma general. Los invitamos a que nos acompañen desde las propias direcciones provinciales de la Brigada a participar en cada uno de los espacios que están dedicados a toda la familia cubana. Nuestra Brigada de Instructores de Arte José Martí, en aras de cumplir el 20 aniversario, los invita a que disfruten y que estemos todos en modo verano.